El último partido y el último en condición de local ante el torneo regular ¿Ah? O sea, antes de que comiencen los play-offs Sí ¿Qué le parece? Bien, bien, o sea, tranquilo, estamos tratando de trabajar bien en la semana Queremos dejar los puntos acá, el ataque un poco descontento por el resultado del fin de semana Yo creo que no lo esperábamos Y a tratar de dejar los puntos acá en casa que es importante con toda la gente que nos ha estado apoyando Buena actuación en lo personal, pero ha sido esquivo el gol para usted, ¿eh? Sí, la verdad que este semestre ha sido muy esquivo el gol No tengo ni un gol en el campeonato Pero lo importante es que el equipo esté bien, que el equipo ande bien, que pueda marcar goles como se ha hecho hasta ahora ¿Esperan que el resto de los rivales se meta atrás también como lo hizo Rangel en play-offs y los dos partidos que quedan? Dependiendo del rival, por supuesto Sí, o sea, siempre hemos hablado de que los rivales se nos meten atrás, jugando acá O a veces cuando jugamos de visita igual pasa Así que eso es lo que tenemos que trabajar, lo que se ha conversado De tener un poco más claridad en la parte ofensiva que no la tuvimos contra Rangel y nos pasó la cuenta Y el tema de los contragolpes también, o sea, cuando nos vamos todos en ataque Dejamos muy desprotegidos atrás y eso nos pasó la cuenta con Rangel ¿Lo de Audas va a ser un poco distinto? ¿Va a ser un equipo que viene a proponer también? Sí, por supuesto, o sea, creemos nosotros que ha salido un poco más buscar el resultado Que también están peleando de clasificación a play-offs Así que va a ser un lindo partido para este fin de semana ¿Le pueden dar la mano incluso a usted a Colo-Colo? Sí, pero nosotros no estamos pensando en eso, estamos empezando nosotros en terminar lo más arriba posible Y pensando que también Iquique nos puede alcanzar y nos puede quitar el segundo puesto ¿Físicamente cómo están? ¿Tan bien? ¿Han equilibrado las cargas a propósito de recosar un poco? Sí, por supuesto, acá el PFC se maneja muy bien en ese tema Así que hemos llevado muy bien a los partidos, se ha notado por el rendimiento físico La verdad que no ha habido ningún lesionado con ese tema Así que estamos muy bien y queremos seguir trabajando Tú dices que no quieren perder el segundo lugar, eso quiere decir que van a intentar liquidar con Audax y asegurar, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que nosotros queremos, tratar de estar primero Pero la verdad que está muy difícil pillar a la U en estos momentos Y lo importante es que no se nos acerquen los de abajo O sea, Iquique está a tres puntos, se acortó la diferencia con nosotros Y lo importante es terminar lo más arriba posible ¿Cómo se tomó la clasificación a la sudamericana, Boris? Con tranquilidad La verdad que estamos muy contentos por la clasificación Pero tranquilos, sabemos que esto continúa, que no podemos relajarnos No podemos bajar los brazos, menos ahora Y menos ahora que se vienen los play-offs Que va a ser muy complicado y que queremos estar ahí peleando un título ¿Y ese hematoma que se le ve en el ojo? ¿Qué pasó ahí? En el partido, ahí, un pequeño guazo que me llegó Pero nada más A propósito de la cantidad de gente que fue al fin de semana ¿Ustedes sienten que lo del capo de provincia está aquí? ¿Tú que has jugado en equipo de provincia también? Sí, por supuesto La verdad que se nota el ambiente que hay acá Fútbolero, que la gente es fanática Que va al estadio, que nos va a apoyar Así que muy contentos por eso Nos sorprendió la verdad Tanta gente que fue Y eso nos pone contentos y orgullosos de este equipo ¿Va a ser importante repetir quizá El público asistente ante aulas citoyennes? Sí, por supuesto Siempre es importante Independiente de que A lo mejor la gente cree que uno no se juega nada En estas fechas Pero es importante que siempre la gente esté con nosotros Nosotros sentimos ese afecto, ese cariño cuando va la gente al estadio Así que es importante que la gente nos siga acompañando ¿Ahora no va a quitar esta semana Dos partidos nada más que vayan ya para finalizar el regular? Sí, bueno Un poco amargo por el empate del otro día Pero ya dimos vuelta a la página Estamos entrenando Por el partido que viene con Audax Y bien, o sea El ánimo Está bien por enfrentar ese partido ¿Ya está pensando en playoff ya o no? No, yo diría que estamos Pensando en terminar bien lo que queda en estos dos partidos Para sacar los seis puntos Y quedar lo más arriba posible ¿No pasó con un tema de relajo el partido de Rangers o no? No pudieron tomar en la mano nunca, ¿no? Bueno, no creo que fuera por ese motivo Sino que Rangers igual se echó un poquito atrás Y nos costó la puntada final para el último paso ¿Lo de Audax va a ser algo similar? Un equipo que va a buscar la contra también acá en Redcagua Bueno, no sé si será tan así Audax necesita ganar para meterse en los playoff Y nosotros vamos a tratar de aprovechar esas oportunidades que nos den a dar ¿Usted está más pensando en lo que es este o el próximo ya del mini torneo? Yo y... Paso a paso Lo mismo que mis compañeros Yo creo que estamos pensando en terminarlo bien Y salir lo más arriba posible Busca en el segundo lugar, ¿no? Claro, tratamos de salir en el segundo Creo que... Bueno, no explicado que ya en el segundo ¿Qué pareció el llamado a la selección por los puntos en la próxima temporada? Bueno, me sorprendió No pensaba que iba ahí Bueno, estoy súper contento Creo que es una bonita oportunidad Para demostrar lo que estamos haciendo acá en el fin ¿Por qué no pensaba por el hecho de no estar jugando como titulares? ¿Pensaba que a lo mejor no lo iba a llamar bólica la selección? No tanto, sino que porque escuchaste y soy joven todavía Y también pasaba un juego por lo que hiciste de los campeones ¿Pero miras a futuro la posibilidad de tener más convocatoria A propósito de que en ese puesto, en particular Chile, no tiene tantos jugadores? Bueno, lo que pienso es ir paso a paso Bueno, si después se dan la oportunidad de seguir en la selección sería bonito Ahora, este Audax Italiano, ¿cómo crees que le va a plantear el partido el domingo? Creo que lo va a salir a buscar porque necesita ganar Y buscar con las bandas Nosotros creo que vamos a estar bien Y vamos a tratar de ganar lo que estamos buscando ¿A qué atribuye usted su salida de este mariquín? No, no sé, una decisión técnica Bueno, a lo mejor no estuve en mi mejor momento Y bueno, ahora tengo que esperar nomás mi oportunidad Vale